Gente, ¿les conté un chiste? Un chiste El día de hoy, Adopt Me, pero Es por eso que esta, esta es mi oferta por el cono de helado Es que quiero esa cosa Así que cualquier persona que tenga este cono de helado Y esta dispuesto a aceptar mi oferta No dude en comentar su nombre de usuario Y enseguida les agrego Y por ahí darle like y suscribirse para mas ofertones así ¡Gracias!